que dejó la reunión de ayer. Y por otro lado, hace un ratito la canciller Mondino celebró en las redes sociales el regreso de un embajador español a la Argentina. Sí, después de cinco meses no nos olvidemos del conflicto diplomático con España. Tenemos el tuit ahí de Mondino, cinco meses decía Bienvenido nuevamente embajador, esa es la frase de Mondino, se refería a Joaquín María de Aristegui Laborde, que fue designado por el presidente de gobierno español Pedro Sánchez después de cinco meses de detención diplomática. No nos olvidemos, se acuerdan, una visita de Milley a España, participó de un acto político con el partido Vox. En ese acto acusó de corrupta a Begonia Gómez, la esposa de Sánchez, lo que generó primero que hubo un llamado consulta de los embajadores, luego retiraron al embajador español en la Argentina, la Argentina hizo lo mismo, y finalmente, ahora después de cinco meses, se están encauzando nuevamente las relaciones bilaterales, y el gobierno de España decidió convocar para embajador a la Argentina a Joaquín María de Aristegui Laborde, que hasta hoy se desempeñaba como embajador de España, del Reino de España en Colombia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!